¿Qué es la herramienta CRISPR? Lo que he referido es a las herramientas CRISPR y a sus aplicaciones en biomedicina, explicando tanto el origen de estas herramientas, que vienen de las bacterias, y lo que hemos aprendido de ellas, y cómo podemos aplicarlas para editar nuestros genomas, el genoma de animales, de plantas, incluso nuestro propio genoma. Editar para restaurar y para corregir mutaciones como las que están asociadas a muchísimas enfermedades raras, muchísimas enfermedades de base genética, que están asociadas a mutaciones puntuales en un gen determinado y que ahora tienen una posible expectativa terapéutica gracias a la utilización de estas herramientas que van a permitir restaurar la secuencia correcta de los genes. ¡Gracias!